Seguro muchos de ustedes ya han escuchado hablar del chat GPT, pero es posible que todavía les quede la duda de qué es, cómo funciona y cómo les podría ayudar para crear contenido. En este video voy a responder las posibles dudas que tengas en este momento sobre el chat GPT y también te voy a dar 5 ideas para que puedas utilizar esta inteligencia artificial para que te ayude a crear contenido. Así que quédate hasta el final para que no te pierdas ningún detalle. Y si estás interesado en este tutorial, vámonos a mi computador. La primera duda que vamos a resolver el día de hoy es ¿Qué es el chat GPT? Es un chat y funciona como si estuvieras hablando con una persona que es súper inteligente, pero detrás de todo esto está una inteligencia artificial. Entre más se usa este chat, esta inteligencia artificial aprende más y se va volviendo un poco más preciso cada vez que nos entrega respuestas. Para utilizar este chat no se requiere aprender a codificar o no se requiere aprender un lenguaje en específico. Este chat entiende el lenguaje natural, o sea, la misma forma en la que hablamos al día a día con cualquier persona o la misma forma en la que escribimos. Así que ahora vamos a resolver la duda número 2 de ¿Cómo funciona este famoso chat GPT? Para acceder al chat GPT vamos a ir a esta URL que les estoy dejando en la pantalla, chat.openai.com Desde acá, si ustedes todavía no tienen una cuenta de chat GPT, van a dar clic en Sign Up y van a seguir los pasos que les van indicando. Es súper sencillo. Acá les van a pedir información como su dirección de correo electrónico, una contraseña para que puedan crear su nueva cuenta. También les van a pedir un número telefónico al cual les van a enviar un código para poder activar la cuenta. Son pasos súper comunes para crear una cuenta, todo es bastante sencillo. Yo como ya tengo mi cuenta de chat GPT, no voy a hacer este proceso. Voy a regresar a la página de inicio y voy a iniciar sesión. Esto es lo que vamos a ver cuando iniciamos sesión en el chat GPT. Les voy a mostrar un poco de qué es lo que tenemos acá para que no nos sintamos tan perdidos. Y luego les voy a dar las 5 ideas que les tengo para utilizar el chat GPT para que les ayude a crear contenido. Bueno, ¿qué es lo que vemos acá? Nos abre directamente un nuevo chat en el cual podemos empezar una nueva conversación con el chat GPT. También lo podemos hacer con este botón que lo vemos en la parte superior izquierda. Acá podemos crear un nuevo chat que nos abre esta ventana que ya está abierta. Luego, debajo del chat nos van a aparecer diferentes conversaciones que ya hayamos creado. A mí me aparecen estas porque lo estaba probando y ahí me quedaron estas conversaciones guardadas. Si ustedes son nuevos en chat GPT van a tener este espacio vacío. Luego, en la parte inferior del panel de la izquierda encontramos estos botones. Este que es para borrar todas las conversaciones que ya tenemos. Este por si queremos acceder a la versión de pago del chat GPT. Este botón nos permite entrar al modo oscuro. Si hay alguno de ustedes que les gusta esta opción, yo lo voy a dejar en la versión original. Luego tenemos este botón el cual nos da acceso a un fórum en el cual podemos leer más sobre las actualizaciones o preguntas frecuentes sobre el chat GPT. Y por último tenemos la opción para cerrar sesión. Ahora sí, vamos a crear una nueva conversación. Vamos a empezar a utilizar el chat GPT. Y aprovecho para darles ideas de cómo usarlo. Una idea de pregunta que le podemos hacer al chat GPT es de preguntarle por ideas. Digamos que ustedes tienen un canal de YouTube y llega un momento en el que tienen la mente en blanco. No saben qué tutorial crear, pueden pedirle al chat GPT que les bote ideas de videos. O también puede ser el caso que ustedes quieren empezar un canal de YouTube, pero no saben muy bien por dónde empezar. Pues le podemos preguntar al chat GPT. Yo le voy a preguntar al chat GPT que me escriba 5 ideas de videos de YouTube. Entonces vamos a escribir, dame 5 ideas de videos para YouTube sobre. Y ahí después de esta frase van a ingresar el tema del cual ustedes quieren hablar en su canal de YouTube. Entonces digamos que vamos a tomar como ejemplo un canal de YouTube en el cual vamos a hablar sobre crochet. Ustedes pueden cambiar el tema, pueden escribir sobre maquillaje, sobre codificación, sobre lo que ustedes quieran hablar. Entonces vamos a dar Enter. Y luego ahí el chat GPT o esta inteligencia artificial nos empieza a escribir y darnos las 5 ideas. Como se dan cuenta, las 5 ideas que nos dio el chat GPT son bastante válidas y la verdad me parece que son buenas. Acá tenemos como idea número 1, tutoriales de puntos de crochet. La segunda idea es patrones de crochet. Luego tenemos ideas de decoración con crochet, colaboraciones y por último tips y trucos de crochet. Me parece que están súper buenas y ahora vamos a seguir hablando con este chat GPT para que nos ayude a crear un calendario de contenido. Todo lo vamos a hacer directamente dentro de esta conversación porque el chat GPT así tiene una idea de lo que ya estamos hablando. Entonces ahí va la idea número 2 de cómo usar o qué pedirle al chat GPT. Vamos a escribir lo siguiente, vamos a pedirle al chat GPT de crear un calendario. Entonces crea un calendario de contenido. Bueno, ya obviamente ponen el mes que ustedes necesiten en este caso. Y luego vamos a indicarle al chat cuántas veces queremos publicar a la semana. Entonces un video a la semana, punto. Luego le voy a decir que me arme una tabla con este contenido como para que sea más fácil de visualizar. Yo soy una persona muy visual, entonces me gustan las tablas, por eso se lo pido así. Entonces le voy a pedir muéstramelo en una tabla. Y por último le voy a pedir que utilice el contenido del mensaje anterior. Entonces le voy a decir usa el contenido del mensaje anterior para llenar esta tabla. Voy a dar enter y el chat empieza a responderme. Si se dan cuenta me está armando una tabla con la información que le pedí. Si se dan cuenta el chat GPT puede ser una herramienta súper súper poderosa. Ya depende de lo que nosotros le pidamos y cómo se lo pidamos. En este caso me gusta la tabla, pero me gustaría que también me dé fechas de publicación. Así que voy a intentar de pedirle que me agregue una columna con fecha de publicación. Ahí tengo la respuesta que me dio el chat GPT después de pedirle que me agregara una columna más indicando la fecha de publicación. Me parece que está todo casi perfecto. Pero lo único que sí quedó un poco mal es que yo le pedí que me insertara un video a la semana. Y acá tenemos dos videos en la misma semana. Entonces sí hay que tener cuidado con la información que nos da de vuelta el chat GPT. No es completamente perfecto. No es súper mega inteligente la mayoría de veces. Entonces sí hay que tomarlo con un poco de cuidado y siempre corroborar la información que nos entrega. Pero pienso que sí tiene muchísimo, mucho potencial si lo sabemos aprovechar, si lo sabemos utilizar bien. La tercera idea de cómo utilizar el chat GPT para ayudarnos a crear contenido es que nos ayude a estructurar los videos que tenemos que hacer. En este caso ya tengo cinco ideas de videos, entonces le voy a pedir ayuda al chat GPT para que me estructure cada uno de estos videos. Y voy a empezar con el primero. Ahí le escribí, dame la estructura para el primer video de la semana. Le voy a dar enter y vamos a ver qué me responde. Ahí tenemos la estructura del video, me parece bastante buena. Nos indica de hacer una introducción, luego explicar los materiales, enseñar los puntos básicos, ejemplos prácticos, consejos y trucos y luego un resumen. Ya depende de cada uno de ustedes, del tema que ustedes quieran hablar. Obviamente corroborar cada uno de los puntos que nos entrega el chat GPT, añadir nuestros toques personales. También podemos cambiar lo que nos ofrece el chat, pero acá lo que les quiero mostrar es que si llega un momento en el que ustedes están súper atascados, no saben por dónde empezar. Esto puede ser una base muy, muy valiosa que pueden utilizar para empezar un proyecto como el proyecto de un video. Otra idea de qué preguntarle al chat GPT en cuanto a creación de contenido es pedirle ayuda o pedirle ideas sobre el título de nuestro video. Entonces acá en la misma conversación, porque el chat GPT ya sabe de qué estamos hablando, conoce bien el tema dentro de esta conversación. Le voy a volver a preguntar, le voy a escribir. Ayúdame a encontrar un título para mi video, asegúrate que esté optimizado para SEO. Pienso que esta última parte del pedido es también súper valioso. Recuerden de hacer pedidos que sean bien detallados y que el chat sepa exactamente para qué lo necesitamos. Entonces yo voy a enviar mi pedido así y vamos a esperar a ver qué nos dice. Acá tenemos la respuesta y me dejo súper impresionada porque no solamente me dio una idea de título para mi video, sino que me dio cinco. Los cinco están bastante buenos. Tenemos opciones como tutorial de crochet, aprender los puntos básicos paso a paso, cómo hacer crochet para principiantes, tutoriales de puntos básicos. Ahí bueno, pues tendríamos que cambiar porque el video es un tutorial, no son tutoriales, tutorial de puntos básicos. Y bueno, ahí están todas las otras opciones. Lo que me gustó también de esta respuesta del chat GPT es que nos da tips. Acá abajo nos dice, recuerda que al elegir el título es importante que sea claro, atractivo y que describa con precisión el contenido del video. Además debes incluir palabras claves relevantes relacionadas con el tema del video, como crochet, puntos básicos, tutorial, principiantes, entre otros. Me pareció muy buena esta respuesta porque nos explica, nos enseña un poco y nos guía para elegir el mejor título de estos cinco que nos entregó. Y obviamente también si vemos que podemos mejorar el título nosotros mismos, pues lo podemos hacer con las indicaciones que nos entregó acá. Bueno, vamos a ir un paso más allá y vamos a ir por la quinta idea de preguntas o pedidos que le podemos hacer al chat GPT si ustedes son creadores de contenido. Vamos a pedirle al chat GPT que nos dé ideas de cómo promocionar nuestro video para que después mucha más gente lo vea. Hay muchas veces que creamos contenido, pasamos mucho tiempo haciendo investigación, haciendo la producción, luego publicándolo y lo que esperamos es que mucha gente lo vea. Entonces vamos a preguntarle cómo me recomiendas promocionar mi video para que más gente lo vea. Vamos a darle enter y vamos a ver qué nos dice. Bueno, acá tenemos cinco ideas. Hay una que me parece un poco controversial. Una o dos, pero bueno, vamos a leerlas. La primera dice de compartir tu video en las redes sociales. Eso es algo que muchos youtubers hacen. Lo promocionan o pueden subir el mismo video en diferentes redes sociales. Ahí ya depende de la estrategia que ustedes estén manejando. La segunda dice de enviar un correo electrónico a sus suscriptores. Eso es si ustedes tienen una lista ya armada con el correo electrónico de sus seguidores. Me parece válida, pero de pronto no aplica a todo el mundo. La tercera es la que digo que me parece controversial porque dice comentar en otros videos de crochet y dice de incluir el enlace de tu video. Eso me parece realmente muy spam y hay muchas veces que YouTube automáticamente bloquea los comentarios que tienen enlaces. Entonces ese yo les diría de tomarlo con mucho cuidado. Luego tenemos la cuarta opción de colaborar con otros canales de crochet. Me parece muy buena esta idea. Y luego por último usa anuncios de redes sociales y Google Ads. Eso ya también depende de la estrategia de ustedes y si tienen un presupuesto para hacer anuncios. Bueno, ahí yo leyendo las cinco opciones, pero bueno, solamente para mostrarles el poder del chat GPT. De que en realidad nos puede entregar respuestas súper coherentes y que tienen en muchas formas sentido. Hay veces que sí tenemos que corroborar la información y no solamente quedarnos con lo que el chat GPT nos da. Pienso que con cosas como estas en las cuales necesitamos una estrategia de fondo, que sería promocionar nuestros videos de YouTube. Valdría la pena hacer una investigación un poco más profunda y utilizar Google para tener más ideas. Estas son las cinco ideas que les quería compartir el día de hoy. Si ustedes tienen otras ideas de cómo utilizar el chat GPT para ayudarnos a ser más productivos o más ideas de creación de contenido con ayuda del chat GPT. Me lo pueden dejar saber en los comentarios. Nos pueden dejar de pronto el pedido que ustedes le harían al chat GPT. Y así podríamos tener muchas, muchas ideas en los comentarios. Nos vemos ahí abajo. Y bueno, entre más uso el chat GPT me voy dando cuenta de su potencial, de cómo nos puede ayudar. Así que se me vienen muchas ideas de tutoriales que les puedo hacer a ustedes. Pero para mí sí es muy, muy importante saber si a ustedes les interesa aprender más del chat GPT. Posiblemente de cómo utilizar el chat GPT para ser más productivos o para crear contenido de una forma mucha más rápida. Podría hacer un video algo así, pero me tienen que dejar saber por qué estos videos a mí me requieren investigación y también mucho tiempo para poder crearlos y publicarlos. Entonces obviamente me interesa saber si a ustedes les interesa, porque si no, pues podría hacer más videos sobre Canva. Y bueno, si hay alguno de ustedes que es nuevo en mi canal, en este canal yo comparto muchos videos sobre creación de contenido y hablo más que todo de Canva. Así que si les interesa aprender un poquito más de eso, pienso que este video les va a encantar. Y recuerden de suscribirse a mi canal si quieren seguir aprendiendo conmigo. Espero que les haya gustado mucho este video y que nos veamos en uno siguiente. ¡Chao!